En esta ocasión les voy a mostrar cómo es que funciona un invernadero casero. En el próximo, en el otro episodio, les hablé o les enseñé cómo construir este invernadero casero, que es un invernadero que va directo a la tierra y lo tengo enfrente de mi jardín. Es un invernadero portátil, pequeño de hecho, pero pesado, porque es de madera y es una ventana ahora sí grande y está bien pesada, claro. Que la rehusé igualmente de... era una puerta en pocas palabras. Pero como pueden ver, aquí también les hablo en otro episodio, cómo organicé aquí un poco. Igualmente, ahora voy a... estoy trabajando, miren, como este canal se dedica de todo un poco, ¿no? De todo lo que es relacionado con el mantenimiento de un orgán, principalmente del jardín. Aquí, por ejemplo, ya regresé otra vez, allá tenía los vasitos, los voy a estar trayendo para acá. Ahorita les voy a mostrar cómo es que funciona, exactamente cómo lo creé, porque creo que no les mostré en el otro video. Pues así de fácil y sencillo, se abre como si fuera una puerta, claro. Ahí me falta en la parte de atrás algo para sostenerlo todavía, sigue un proceso de construcción. Pero ya quedó lo principal, que es lo mejor. Igualmente, aquí adentro ya le puse unas tablas y pues aquí es donde voy a sentar los semilleros. Los vasitos de semilla, en pocas palabras. Y voy a usar el mejor espacio y lo más que pueda aquí adentro. Igualmente, allá atrás, hasta las orillas de la misma tabla que creé. Ahí voy a poner igualmente vasitos. Y ya de ahí en fuera voy a buscar y usar todo en general lo más que se pueda. O sea, principalmente arriba, donde van a ir los vasitos. Pero igualmente aquí en la parte de abajo, en la tierra, voy a sembrar directamente. Ahorita, por ejemplo, voy a usarlo para sembrar semillas. Les estaré trayendo el video en cómo sembrar exactamente semillas y cómo reusarlo. En sí, estos invernaderos funcionan como si fuera un, ahora sí, una caja adentro. Es como si fuera el planeta mismo, para que me entiendan, que está directamente a la tierra. Nosotros estamos aquí y nosotros sobrevivimos de los árboles, absorbemos oxígeno de los árboles. Y al momento de poner ahí algo, ahorita como pueden ver está vacío, pero con el tiempo ese lugar se mantiene verde. Incluso si llega a nevar aquí afuera, porque yo creo esto, si uso estos muchos invernaderos. Porque aquí en Estados Unidos, como pueden ver, miren, todo se seca, todo se muere. Todo, ahora sí, es necesario estos invernaderos aquí en estos lugares de la zona. Yo estoy en la zona 7, donde está muy frío. Pueden ver aquí, miren, tengo las semillitas igualmente que recolecté antes de que se murieran. Claro, antes de que se humedecieran. Igualmente de mis chilitos, que no pueden faltar, les estaré trayendo como sembrar. Aquí tengo un vasito extra de más. Como pueden ver aquí, también les muestro en mis otros videos, como es que guardé, como conservé, como es que inverné estas plantas. Igualmente, como les digo, este es un invernadero, creo que no sé si se los muestro ahí. Si suscriben a mi canal, ahí estarán viendo como ya aprovechando ahí, denle un like, un compartan y me comenten. Pero este es un invernadero que igualmente grande que hice. Igualmente es una bodega que lo usé para ahora sí guardar mis herramientas ahí. Pero aquí tengo uno de los vasitos y ahorita voy a hacer, lo que voy a hacer es empezar a llevarlos para allá atrás. Aquí ya estoy enfrente, aquí estoy poniendo unos que otros cuantos. Y pues ahorita voy a traer los demás y ya les estaré mostrando poco a poco cómo los traigo. Pero aquí los voy organizando. Aquí yo los puse, como les digo, porque aquí adentro va a ser el lugar. Aquí los voy a mantener. Porque cuando se venga el mero frío, ahorita estoy en diciembre. Y cuando sea enero o febrero, que son los días más fríos, que se baja hasta 10 grados centígrados. Estoy localizado en la zona 7, donde quiere decir que se baja hasta 10 grados centígrados. Y quiere decir que todo lo que es anual, como chiles, cebollas y tomates, ahora sí se mueren. Pues claro, no. Como pueden ver, ahí les enseñaba una masita que tengo. Pero les digo, aquí voy a estar sembrando semillas. Como les digo, una vez más, esto es como si fuera directamente el planeta Tierra. Va a absorber la energía. Va a crear su propio calor adentro. Y ahí se van a mantener calientitas, en pocas palabras, las semillas. Y no solamente calientitas. Aquí como pueden ver, aquí ya me llevé todo para allá atrás. Y pues voy a llevarme ahorita también esto que es... De hecho, aquí voy a trabajar esta mesa. Como les digo, se las muestro en cómo construí esta mesa y para qué sirve. Que aquí es donde trabajo. Esta mesa es de trabajo. Pues decidí limpiarla para estar llevando. Ahora sí voy a trabajar ahí, igualmente acá adentro. Como les digo, disculpen que tengo un tiradero. Pero pues está sucio, ¿no? Y pues estaré limpiando igualmente este. Como les digo, es una bodega y todo a la vez. Que necesito organizarme un poco más y ya estará un poco mejor. Pero aquí ya quedó. Ahorita, como les digo, me voy a ir para allá atrás y voy a enseñar. Les voy a llevarme estas semillitas. Y voy a seguir plantando. Y estas son unas cuantas de las que les digo chilitos. Igualmente unas semillitas ahí que tengo de papalo. Las estaré plantando directamente. Pero les decía, esto es como crear una capa de ozono. Para que me entiendas. Es un planeta ahí adentro. Pero todo eso, incluso le llueva, tuener, el lampagué. Va a seguir vivo aquí adentro. Se va a crear. Es como crear. Se crea su propio oxígeno, como les digo. Es como si estuvieran nosotros en el planeta Tierra. Y está la capa de ozono. Estamos viviendo adentro de algo, en pocas palabras. Y aquí es lo mismo. Ahora sí, es como tener un domo arriba de la misma tierra. Y la misma tierra se inverna. Y se crea su calor. Y por eso es que es, en pocas palabras, un invernadero. Pequeño, portátil. Es un greenhouse, que le llaman aquí en inglés. Un invernadero, claro. Pero este en sí es un mentado, que le llaman aquí un cold frame. Cold frame, que quiere decir que es como un esqueleto claro para el frío. Un esqueleto para el frío, en pocas palabras. ¿Qué es lo que hace? Le digo, así es como trabaja. Como le digo, si lo crían directamente a la tierra, yo estaré sembrando semillas. Igualmente, ya le he limpiado todo. Y voy a estar sembrando aquí de todo un poco abajo, principalmente. Y poniéndome semillitas para que empiecen a brotar ahí. Y ya para el otro año, incluso de aquí mismo de la tierra, de abajo, estaré arrancando plantitas para trasplantarlas solamente a mis vasitos. Lo cual será más fácil. Pero aquí estoy, como les digo, agarrando chiles. No les puedo mostrar porque si destripo ese chilito, no me la acabo después. Si me toco un ojo o donde quiera, otra parte de mi cuerpo personal que no deba, no me la voy a acabar. Por eso es que no lo puedo destripar. Igualmente, aquí tengo estas semillitas que tal vez les voy a enseñar cómo sembrarlas. Estas son de papalos, no sé si conocen, se las recomiendo. Creo que les hablo ahí en mis videos, ahí en mi canal. Si lo checan, de cómo o para qué sirve. Que esta es una plantita, es una hierba en sí que se come de las hojitas. Bien sabrosa. Tiene un olor medio raro, pero es sabor único. Y como les digo, este es para mí un tesoro. Por eso lo voy a cuidar y voy a plantar. Y principalmente aquí, para que este año que viene ya me estén brotando. Y para que no se me mueran, claro. Porque las semillitas ahí las estaré plantando y para que me nazcan fácil y sencillo. Pero así de fácil y sencillo es como funciona el invernadero. Ya ha quedado, ya está todo listo. Y les estaré trayendo próximamente el video de cómo sembrar semillas. Y como les digo, suscríbanse a mi canal. Denle un me gusta, la compartan, la comenten. Y pues así estarán ayudando a que yo tenga más contenido. Para que ahora sí el YouTube siga recomendando mis videos. Porque si no, pues me los va a esconder. Pero pues ya ha quedado y así funciona el invernadero. Así, por si no sabían, así funciona. Y para eso funciona y para eso sirve. Porque como les digo, así ha quedado. Suscríbanse a mi canal. Denle un like, compartan o comenten. Nos veremos hasta la próxima. Y muchas gracias. El pequeño... El pequeño... El pequeño... El pequeño... ¡Gracias!